El muelle turístico La Zapatosa fue el sitio donde se realizó el lanzamiento de la campaña Apaga la pólvora, enciende sonrisas, liderada por personal de la estación de policía Chimichagua Cesar, la cual busca que ningún niño resulte quemado con pólvora durante las fiestas de fin de año. 36 padres de familia, 130 niños, niñas y adolescentes, así como representantes de planteles educativos, defensa civil, bomberos y comunidad en general, participaron de este evento, donde fueron sensibilizados por parte de la Policía Nacional sobre los riesgos que genera la manipulación de la pólvora por parte de personal inexperto. Este evento contó con la participación de recreacionistas, quienes hicieron que esta jornada preventiva fuera más amena y que el mensaje llegara de una forma más directa a toda la comunidad. Para que esta temporada navideña y año nuevo tengamos cero personas quemadas por la manipulación de pólvora, el Departamento de Policía Cesar realiza las siguientes recomendaciones. Recomendaciones. Primero, no almacene pólvora ni permita que sus hijos la manipulen. No compre pólvora. Una Navidad sin pólvora es más segura. Acuda a los actos programados por las autoridades locales para la exhibición de fuegos artificiales. Por ningún motivo manipule pólvora bajo los efectos del licor. La pólvora debe ser manejada solo por expertos y empresas especializadas y en eventos autorizados. La producción, fabricación, comercialización, distribución, venta y uso de pólvora por particulares está totalmente prohibidos.